¿Sabes? Tienes un hombre muy bonito. A lo mejor me gusta a ti. Gracias, eres muy lindo. Oye, ¿me estás engañando con ella? Oye, no es lo que tú quieres, déjame explicarte. No, déjame. Por favor, déjame explicarte. Hola, amor. No sabes cuánto te extraño. Quiero tenerte entre mis brazos. Como aquella noche. Te amo. Noche Fantástica. Edgar Molina. Y para la familia. Texis Aranda. José La. Los hermanos. La Gola, Betancourt. Vaya, Erick Molina. A donde quiera que yo voy, me persigue tu imagen. A donde quiera que yo vaya, me persiguen los recuerdos. Por el que no te puedo olvidar. Este frío que yo siento, está inundando a mi corazón. Y en cada latido escucho tu nombre, tal vez eres una obsesión. Me he pensado en llamar. Y he pensado en llamarte, pero luego me arrepiento. Quisiera escuchar tu voz, también tus risas. Dejo de pensarte. Me imagino tus besos, también tus caricias. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Hay amor. Hay amor. ¿Dónde estarás? Y para toda la gente de Xalacapa. Y Zacapox, la Puebla. Noche fantástica. Y el saludo para toda mi gente de Tatowska, Abogatlán y San Juan Taític. Iván Ortiz. Siempre. Y para la familia. Molina Herrera. Brooklyn. Nueva York. A la que era que yo voy, me persigue tu imagen. A la que era que yo vaya, me persiguen los recuerdos. Por el que no te puedo olvidar. Este frío que yo siento, está inundando a mi corazón. Y cada latido escucho tu nombre. Tal vez eres una obsesión. He pensado en llamarte, pero luego me reviene y yo. Quisiera escuchar tu voz, también tus risas. Mejor de pensarte, me imagino tus besos, también tus caricias. Cuando te abrazaba bajo la lluvia. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Un perfume excitante y bien arreglada. Te imagino en mi cama un indagio excitada. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Hay amor? ¿Dónde estarás? 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 ¿Dónde estarás?